El placer de dialogar con Ezequiel Vidal, otro de los refuerzos del equipo Albirrojo. Ezequiel, las primeras sensaciones de encontrarte con el grupo y de volver al ruedo. Sí, la verdad que estoy muy contento. Desde que llegué es el primer día y me siento muy cómodo. Yo ya había dicho que llegaba un plantel, por lo que yo había visto, muy bueno en cuanto a la calidad de fútbol. Pero también por lo que viví hoy, lo que me hicieron sentir mis compañeros, creo que también vengo de un plantel muy bueno en lo humano. ¿Qué dialogaste, imagino, con Cristian Lirico? Lo conocés hace tiempo, sabés qué es lo que pretende futbolísticamente. Imagino que eso también influyó para tu barribo. Sí, Cristian me tuvo en la Guayurquiza tres años y él sabe lo que yo le puedo dar y yo creo que por eso él fue el que me dijo. Y con respecto a mi visión personal, me gusta mucho la idea que propone él y por eso no dudé en venir. Contale a la gente cuáles son tus principales características como delantero. Y mis principales características es el sacrificio, trato de cuando se necesita el juego salir a apoyar y volver a la situación para no ocupar el lugar a otros jugadores que tienen más virtud, como lo que vi hoy Javi Monzón o el Lorito. Y más que nada, la solidaridad dentro del equipo. Si tengo que correr 100 metros de más para recuperar la pelota, la voy a correr. Con una trayectoria amplia en un equipo como la Guayurquiza, muy identificado con esa camiseta, imagino que debe ser también un volantazo el cambiar de rumbo y venir a otro equipo como Talleres. Sí, sí, la verdad que fueron muchos años en la Guay, un club donde se venía manejando bien, pero la vida del futbolista es así. Yo soy de la idea de que el jugador puede querer a los clubes y por más que estén 10 años, ojalá que pueda hacerle el mismo trayecto en este club. Bien, Ezequiel, muchísimas gracias y mucha suerte en tu paso por Talleres. No, gracias a ustedes. La palabra de Ezequiel Vidal. Aquí estamos con Javier Monzón, otro de las caras nuevas del equipo de Talleres Modelo 2016. Javier, ¿primeras sensaciones de haber estado con el nuevo grupo, con el nuevo plantel? No, bien. La verdad que me encontré con un grupo bárbaro, de buena gente. Bueno, después, bueno, el cuerpo técnico ya lo conozco, así que, no, la verdad que bien, contento. Bien, características futbolísticas que va a intentar plasmar el cuerpo técnico, que vos ya conocés porque estuviste con Cristian Aldirico hace un tiempo. Imagino que eso también influyó para que decidieras llegar a Talleres. Sí, seguro. Yo sé lo que propone Cristian, el cuerpo técnico, la idea de ello, el grupo que armó él, la clase de jugadores que hay. Así que, sí, con todas las pilas y aportando mi granito de arena. ¿Con qué expectativas se comienza este año? Con las mejores. Sabemos que el objetivo principal es mantener la categoría, que un equipo que asciende siempre se plantea eso. Y después, bueno, después veremos para qué estamos. ¿Características tuyas futbolísticas para el hincha que por ahí no te ha visto demasiado? Y enganche, me gusta jugar de enganche, pero lo puedo hacer de ocho también, volante y por izquierda también. La verdad que no me cambian nada jugar ahí. Y después, bueno, me encanta dejar al delantero mano a mano con el arquero. Así que, bueno, intentaremos hacer eso y, bueno, después me verán si tengo la oportunidad de estar dentro de la cancha. Bien, bueno, muchísimas gracias Javier y toda la suerte. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra entonces de Javier Monzón. ¡Suscríbete al canal!